Con las banderas del Palacio de Gobierno a media hasta, la Plaza de Armas de Villahermosa fue sede por segundo día consecutivo de la ceremonia del toque de silencio en honor a las víctimas del COVID-19. Luego del toque de silencio militar, los asistentes guardaron un minuto de silencio presidido por el secretario de Gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, al igual que el minuto de aplausos en reconocimiento al personal médico que atiende durante la pandemia. Este acto dio inicio dos minutos antes del mediodía con el toque de trompeta realizado por un elemento del 37 Batallón de Infantería. Al evento asistieron representantes de los poderes legislativo y judicial, así como funcionarios públicos y distintos medios de comunicación para transmitir vía internet los tres minutos que duró todo el evento. Con imágenes de Antonio Guillén, Fernanda Torres, Noticias TVT.